Tengo un hijo, 14 años, el pinche huerco, güey. Todo el día, con el celular, la tablet y el play. Otra vez lo vi con unos audífonos grandotes y un micrófono. Y yo, ay, mijito, me da mucho gusto que ya encontraste trabajo en telemarketing. No, papu. Estoy en línea. ¿Cuál estoy en línea? Estás bien gordo, mijito. De estar acostado todo el día jugando videojuegos, mijito. Ya, por favor. Ya, déjate de eso. Papu, los videojuegos son mi vida. No me molestes. Estoy con mis amigos virtuales. Pues ya, diles que se vayan a su casa, mijito. Ya es tarde. Sálganse ya. ¿Dónde están? Ahí en la compu. De la compu, sálganse ya, niños. Pendejo, pues ya no sé, güey. Yo no sé. ¿Qué estás jugando? Dijo, papá, el mejor juego de la historia de los videojuegos. ¿Qué? Fortnite, papá. Y luego que empieza así. ¿Quién sabe cómo chingón le hacía? No topaba, güey. No topaba, por más. Mujito. ¿Qué tiene? Fortnite, papá. Fortnite. No mames, güey. No mames, güey. Yo no puedo. La verdad, el niño tiene un chingo de agilidad para ese pedo. Pero con eso no voy a llegar a ningún lado. Mijito. Ya, mijito. Apaga eso. Papu. No, molestes, papu. Y jugando videojuegos. ¿Qué hice? Le dejé de pagar la internet. ¿Dónde es el culero? Esa poquilla llegó. Papu. 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 ¿Qué tienes, güey? No hay internet. No hay internet. ¿Qué vamos a hacer? Que yo me voy a dormir, güey. Tú no lo haces. Mira, platica con ellos. Son tus hermanos. Papu. No es momento de tus pinches chistes. Que a nadie le den risa, papu. Ya dime, papu. ¿Qué vamos a hacer? Jálatela. Jálatela. ¿Eso quieres que te diga? Ve, jálatela. 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 No le dije tres veces, güey. Pa' cuando acordé. ¿Dónde está el niño? Ya estaba en el baño. ¡Echo madre, güey! ¡Echo madre, güey! Entré. ¿Qué estás haciendo? ¡Eh! Me estoy bañando. Sin champú. Lavado en seco. Quítate, pa'. Quítate. No respondo, mesdía. Oh, ya se da. Salta la presión, güey. Míjito, ya no hagas eso, mijito. Se te va a caer. Le decía yo, pa' asustarlo. ¡Eh! Se te va a caer. Me dios a recogerla. Me dice el pinche huerco grosero. Míjito, ¿qué te parece? Mejor vete a buscar novia. Ve a buscar novia. ¿Quieres que busque novia, papu? Sí, mijito. Ya tienes 14 años. Ya estás en edad. Bueno, está bueno. Nomás quieres de noche. Préstame la lámpara. ¿Para qué quieres lámpara, güey? Pues es de noche, papu. Oscar novia. Míjito, cuando yo me encontré a tu mamá era de noche. Y no llevaba lámpara. ¿Y ya viste lo que me arraste? ¿Te la mamaste, güey? Por eso salí bien culero yo, dice. Lo quiero un chingo al pinche huerquillo, güey. No se parece mucho a mí, pero lo quiero un chingo porque ya venía con mi vieja cuando yo... ¿Pero qué tiene, güey? O sea, padre no es el que embaraza. Padre es el que da misa. Padre es el que da misa.